Amar Amar Pasar un tiempo la vida nocturna Y morir otra vez la misma muerte Amar Es una insólita lujuria y una conamora El hambre de una boca atormentada Que pide más y más Provisional desgarrándola oscura Que pide más y más Amar Amar Es provocar el dulce instante que en tu piel buscan piel despierta Saltear un tiempo la vida nocturna Y morir otra vez la misma muerte Amar Es una insólita lujuria y una conamora El hambre de una boca atormentada Que pide más y más Provisional desgarrándola oscura Siempre desgarrándola Siempre desgarrándola No 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 Bienvenidos a Victoria Ruiz Salón Donde encontrarás tips de maquillaje, tips para tu cabello y grandes invitados ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos, es el día lunes Increíble, ¿qué tal el fin de semana? ¡Delicioso! Yo creo que todos aprovechamos para ya casi casi puentecito Que va a ser Semana Santa, entonces la verdad es que va a estar muy bueno Pues hay muchas noticias y muchas novedades, obviamente, en medio de la belleza Y vamos a platicar de todos esos temas, la entrega de Óscar Cómo fueron vestidas, cómo fueron arregladas, cómo fueron peinadas, cómo fueron maquilladas Y obviamente hoy tenemos un gran invitado de lujo, la verdad Es que es la segunda vez que nos visita y eso me encanta Porque significa que le ha gustado estar aquí con nosotros, este, parloteando, dicen por ahí Alberto H. Mejía, el profesor, ¿cómo estamos Alberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, pues aquí nuevamente, este, con ustedes en la radio Y pues con Victoria aquí, este, platicando un poquito de lo que es la belleza Y pues me da mucho gusto compartir todos estos tips, comentarios con toda la gente bonita que nos escucha Qué bueno, qué bueno que estás aquí, la verdad es que tenemos mucho chisme, ¿no? Claro Mucha, mucha, de dónde cortar y para dónde cortar Va a estar bueno, va a estar bueno el día de hoy, señores y señoras La verdad es que no se lo pierdan, va a estar un programa exquisito Ahora sí vamos a hablar de lo que nos atañe, los Óscares Cómo fueron peinadas, quiénes fueron peinadas Y del tema polémico que se vino con Eiza González Ah, sí, esa fantástica decoloración que le hicieron Realmente yo veo que esa decoloración estuvo muy mal hecha Sí se ve el cabello un poco sobreprocesado Esas cutículas que recubren la fibra capilar Pues sí se abrieron demasiado, está demasiado dañado Pero yo también igual me cuentan que sí se hizo una reparación O sea, se logró corregir el daño que tenía Esos dos tonos tan fantásticos que le quedaron Ese castaño que traía me imagino Porque sí se le ve un remanente de castaño Seguramente era un dos o un tres más o menos Que estaba ahí bastante pegado Y la verdad es que cuando la gente se hace una decoloración Y quiere hacer rubia ¿Cuáles son los procesos a seguir? Mira, es un proceso muy delicado para inicio Y eso nos hace tomar bien en cuenta la fibra capilar Mucha gente piensa que llegar a la estética o al centro de estudio A hacerse una decoloración, una extracción, una limpieza Piensan que van a salir una hora, dos horas, eso es imposible Dependiendo de la concentración que tengan de pigmento Pues es lo que se van a tardar Por lo general esas extracciones de color Se tarda uno aproximadamente entre 6 y 8 O hasta 10, 12 horas en estar limpiando el cabello Es bien importante que cuando se hagan las limpiezas Empezar con volúmenes bajos para ir viendo cómo va reaccionando la fibra capilar Y pues mucha gente para poder cuidar el cabello Lo hacen en dos o tres secciones Pero las clintas son tan necias que dicen Yo entré morena y quiero salir rubia Rubia despampanante Rubia despampanante con los cabellos en la mano Pero rubia despampanante Y si ha pasado A muchísima gente le pasa que de alguna manera Entran que quieren salir castañas Totalmente un dos y tres De 10 años y quieren salir rubias Con un tono 9, 10 Y aparte rayos de tonos 11 Exacto Ay hija Sí, exacto Entonces si se puede realizar Es un proceso muy delicado Lo primero que se debe recomendar a las clientas Si ven que el cabello está muy dañado En cuestiones de que tenga resequedad Primero mandarles un tratamiento Y después del tratamiento Que pasen unos 8, 15 días en tratamientos constantes Y ya posiblemente pues empezar a hacer la labor de limpieza De ese cabello Y buscar las zonas más oscuras Que en este caso si son negros Pues por lo general siempre iniciamos por la parte del frente Que son los que hacemos cubrimientos Por eso esta chica de la foto Si te das cuenta La parte superior Toda la parte superior se ve cobriza Y la demás se ve más dorada Porque dejaron la parte oscura Que en ese momento era el frente Al final Y exactamente Se puso a llorar cuando se vio Yo creo porque Yo hubiese llorado en esos momentos Y hubiera dicho Ay no me quedo No, mire Sí se ve fatal la foto La verdad es que sí Y además de alguna manera Tome en cuenta que la luz que les dan A la hora que están haciendo las fotografías Es totalmente diferente A veces las luces Son amarillas No son tan blancas Varían mucho los reflectores ¿No? Claro Eso también es bien importante Que cuando hagamos una limpieza de color Tengamos bastante luz Para ir detectando bien las zonas Y compañeros Por favor No tomen secciones gruesas O sea Dicen Ay ahorita rápido se lo aplico Y Una ración de decolorante Para una melena De ese largo Dicen Con una ración para que Este Lo hagamos rápido y bien O sea No Se va a hacer Se va a hacer las raciones necesarias Que se ocupen En el momento que se tenga que Este Aplicar En ese momento se formula Y no se hace toda la formulación Para toda la cabellera Porque se activa en el CIO Y se queda ahí la activación Y ya no actúa en el cabello Entonces Bien importante eso Que como vayan trabajando Vayan este Elaborando sus Sus aclaradores ¿Sí? Y En cuanto vean Que tengan que alcanzar etapas Cambiar reveladores Peróxidos Como le quieran llamar Cremas Emulsificantes Activador Como ustedes lo conozcan Ir cambiando Para ir acelerando Los procesos Para ir alcanzando Las fibras Que ya al inicio Ya tienen Y que se vayan igualando Las tonalidades Ahora Yo creo que ella hizo muy bien Porque me parece que la hizo Como en dos o tres sesiones Más o menos Para no lastimar Tanto La fibra capilar Y la melena Que tiene ¿No? Claro Pero mira Aún así Hablar de una decoloración Estamos hablando De un proceso Muy fuerte O sea Un proceso Que sí Es muy delicado Y por eso Por cual la gente Siempre se le dice Es que tiene que ser En dos sesiones O tres Pero si realmente Tú tienes ese cuidado De que cuando vas a hacer Tu decoloración Punto número uno Es coger un decolorante De buena calidad Que tenga Bastantes Agentes Inhumectantes Y Retirar bien El champú Les digo siempre A los alumnos ¿No sabes qué? Ponle el champú Hazle la espuma Déjala Si es una decoloración De 10 hasta 15 minutos Con el champú ¿Sí? Para que haga una buena limpieza Y te lo juro Que las fibras Nunca Nunca Se nos han Hecho así Elásticas Ni nada ¿Sí? Porque el proceso De dejar el champú Tanto tiempo Hace que actúen bien Los persulpatos Hagan toda la limpieza Y extraigan todo El remanente De colorante Que queda depositado Entre las cutículas Y que está muy interesante Porque de alguna manera La gente cree que De colorar el cabello Es cuestión de 5 minutos No E Isa González Creo que hizo muy bien Su estilista También que hizo muy bien En tener el cuidado Adecuado Claro En esa fibra capilar Porque si no hubiera quedado Ha pasado ¿Cuántas youtubers Ha pasado que se quedan Que se quedan con el cabello En las manos? Exacto Sí, es importante No sé quién sería Su estilista O quién le haría el trabajo Pero sí sería importante Saber quién fue Si alguien del público Sabe quién fue Él que le elaboró Pues sí nos gustaría Conocer un poco Su trayectoria Saber quién fue Y sobre todo Ver sus trabajos Ver cómo solucionó Ese pequeño detalle Que tuvo en ese momento Yo creo que De alguna manera Ahí utilizó el visajismo Y también El buen estudio Del cabello Que de alguna manera Lo hizo bien Sí, o sea Eso implica mucho El estudio Estudiar mucho Colorimetría Extracciones de cabellos Utilizar los decolorantes Entender bien Qué es lo que va a hacer Y cuánto tiempo Lo tiene que Dejar el decolorante Y les vuelvo a repetir Sobre todo Seccionar Secciones delgadas Ir saturando bien Una cosa es saturar Y otra cosa es empastar O sea Que queden los remanentes De decolorante Demasiado Se pudo haber hecho Empapelado Porque yo creo que Si lo hubiera hecho Bien el empapelado Con un peróxido bajo Primero no sé Unos de 20 Y dejarlo Este Que actúe Y a con fuera Subiendo Irlo cambiando a 30 Y después a 40 O sea Para que le diera Oportunidad Ir evolucionando Ir evolucionando Y darle la oportunidad De que los cabellos Se fueran aclarando Tal como se necesitan Pero para mí Ese cabello No estuvo empapelado Esa es una muy buena pregunta La verdad Habría que ver Cuál es el procedimiento Que siguió Y también saber El conocimiento del cabello Qué trabajos Traía anteriormente Porque antes de hacer Cualquier otro tipo de trabajo Tenemos que saber Qué trabajos Trae esa persona Y saber Tomar una buena decisión Exacto Para que realmente Se pueda Tomar la decisión De cómo es que se va A realizar La decoloración La extracción Mucha gente dice No importa No le pasa nada Tú ponle el decolorante Con tu y mecha Y te va a aclarar Sí, pero la mecha Se te va a tronar Como decimos Y pero padrísimo La mecha se te va a venir Luego la gente Se lo quiere hacer En su casa Porque vio videos De YouTube Porque yo vi Que entonces Lo hizo fabuloso Y espléndido Entonces Creo que de alguna manera Eso no se debe De manejar tan fácil ¿No? Tan a la ligera Claro Y deberían de entender Que hacer una decoloración Si ustedes empapelan El cabello Va a ser mucho mejor Porque se guarda Un poquito más La esencia del producto O sea Se capsula un poco más Y eso hace que Que sí se haga Una muy buena limpieza Entonces Eso es importante Sí, la verdad es que Hay que saber Y tener un poquito más Conocimiento de eso Lo estamos criticando Desde el ángulo Del estilista Obviamente no tenemos Toda la información Claro ¿No? No sabemos La trayectoria del cabello La trayectoria de Isa González Ya nos la sabemos Pero no nos sabemos Realmente Qué procesos Trae el cabello Pero vamos a regresar Un poquito más Vamos a un corte comercial Que ya cabina Me está diciendo Que un minuto Un minuto Y tenemos que ir Tenemos aquí Un gran invitado El día de hoy La verdad es que No se lo pierdan Vamos a seguir platicando De los Óscares Y qué llevaban Qué no llevaban Por qué lo llevaban Y quién les desfaltó De cabello ¿No? Ahorita regresamos Regresamos en un momentito Estamos con Alberto H. Mejía Yo soy Victoria Ruiz Estamos aquí en Proyecto Radio MX Punto com Ahorita regresamos Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Ula la chulada No te quedes sin hacer nada en casa El equipo de Andasen Social Economic Networker Presente desde hace dos décadas Te ofrece una oportunidad real Para generar importantes ingresos Si te interesa o quieres saber más Envía la palabra yo al teléfono 554368-9279 O al 553827-4955 Y tendrás asesoramiento gratuito Consume, comparte y gana Con The Andasen No te pierdas todos los martes De tres a cuatro de la tarde Nuestro programa Gente de negocios y más Donde abordaremos temas De interés y actualidad Para los emprendedores Y empresarios mexicanos Tendremos entrevistas Con invitados especiales Que actualmente contribuyen Y colaboran En diferentes sectores industriales Puntos de vista Y opiniones diversas Para que junto contigo Interactuemos Y enriquezcamos El contenido de alto valor De este tu programa Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Horizonte Es un universo de posibilidades para ti Acompáñanos Todos los martes De seis a siete de la noche En Proyecto Radio MX Con sentido social Para descubrir Aprender Y tomar acción En cada esfera de tu vida En cada esfera de tu vida Con raíces fuertes Como su fijación Crema para peinar Huella How Con gran durabilidad En tu peinado diario No deja residuos Ni deja grasoso tu cabello Con cuatro aromas legendarios Coco Kiwi Frutos rojos Y mate Lucirás espectacular y fresco De venta en Barber Corner Store Manzanares número uno Esquina con calle de Roldán Cuauhtémoc Ciudad de México Facebook Barber Corner by Daily O al teléfono 556420 7434 Huella How ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Pues ya regresamos La verdad es que está re bueno el chisme La verdad estuvieron increíble Y creo que una de las cosas más importantes que lucieron los Oscars fueron los vestidos Los vestidos, los peinados, los maquillajes Los maquillajes Sí La trayectoria de las personas que de alguna manera está presente Claro Estaban mencionándose un ratito Y eso es cierto De alguna manera Isa González lleva una trayectoria muy grande En México En Hollywood no lleva tanto la trayectoria todavía Va muy lenta Pero va bien A paso firme Ha sido muy criticada por muchas cuestiones Está en el ojo del huracán Entonces creo que ella fue una de las personas que es el Hollywood Hace dos años También fue una persona que inspiró muchísimo por llevar un vestido totalmente amarillo Muy feo Muy agradable Entonces fue criticada Pero ya cuando eres criticada Significa que eres alguien ¿no? Sí claro O sea todo el mundo voltea a verte Y es cuando dicen Mira cómo viene Mira cómo está Entonces ahí todo el mundo voltea Y dices sí mira Pero eso es Aparte de que digamos Sí podría ser feo Pero es parte de la mercadoteña Que se utiliza para que todo el mundo voltee a verte Y qué triste Sí desafortunadamente es muy triste Te critican hasta por lo que no Y hasta por lo que sí has hecho Claro Ahora contemos un poquitito Porque hubo muchas En esta alfombra roja Grandes peinados Pero también hubo como peinados muy Desprolijos Vamos a ponerlo así Ya no se usa como la galantería Que se usaba anteriormente Ahora ya nada más es un Una coleta Un chongo Unos chinos Semichinos ¿Cómo ves esa tendencia Que se ha manejado Hoy en día Sobre todo en los premios Oscar? Pues sí mira Es algo que Que realmente Da mucha tristeza Porque Portar un vestido De esa magnitud Que todas las chicas llevaban Si hubiera sido ideal Que hubieran llevado Un buen recogido O un buen peinado Para poder lucir En el conjunto completo ¿No crees? Porque si traes un vestido De diseñador Y te vas Y te metes Digamos con el estilista Que te sugiere algo Que podría ser Favorable para tu vestido Y tú dices No, no lo quiero Porque no quiero ir recogida Dices bueno Entonces a ver Dime qué es lo que podemos hacer ¿No? Implica Implica mucho De cómo la gente Se deje manejar Cómo se deje guiar Para que realmente Tú puedas lucir tu trabajo Como artista que eres Como peinador Que eres un artista Logres este Crear algo bonito ¿Sí? Ahorita estoy viendo Aquí unas chicas Ajá Que de verdad Que nada más Es de cuenta Una coleta fodonga Así horrible El vestido está precioso Está genial Desmerita De alguna manera Sí El peinado Desmerita un poquito El maquillaje Desmerita un poquitito El vestido Sí, sí, sí El evento De alguna manera En sí Sí, sí Lo desmerita La verdad es que da tristeza Ver tanta Tanta hermosura En los vestidos Tanta Este Diseño Porque tuvieron muy buenos diseños Los vestidos Pero los peinados Nada que ver Todos nada más Ondas Ondas Sueltos Semi recogidos Medias coletas Y dos Dos chicas Que sí Que sí vi Que llevaban el cabello recogido Este Afortunadamente fueron Las tenistas Me dicen que eran tenistas Sí, claro Iban con los cabellos recogidos Sí, porque de alguna manera Cuando te dicen alfombra roja Exacto Pues obviamente tienes que ir Con el cabello recogido ¿Por qué? Porque es una alfombra roja ¿No? Sí, o sea El hecho de decir alfombra roja Es el decir Se van a ver bien Y vamos a lucir Y vamos a derrochar Hasta lo que no tenemos Como dicen por ahí ¿No? Echar todo por la ventana Y eso hace que este Que realmente te preocupes Por todos los detalles Y eso es muy importante ¿Qué se recomienda llevar Cuando vas a un evento Como una alfombra roja? Depende mucho Depende mucho Lo que lleves puesto Por decir así Había una chica Que llevaba nada más El cabello de helado Traía como una especie De smoking De hecho la estoy viendo aquí Pero no encuentro su nombre Que este Llevaba su cabello de helado Yo creo que debe ser esta ¿Kelan? No, no Cristian Sinan Sí, a ver Sí, chécalo ¿Qué? Cristian Stewart Cristian Llevaba un Un este Un saquito Si te das cuenta Llevaba un saquito Muy este Varonil Pero el peinado Si iba de acuerdo Al estilo Que ella llevaba Iba mucho más fresco Mucho más Sí, esta es la actriz De Luna Nueva Ah, mira No, esta es la actriz Totalmente También de El ¿Cómo se llama? Pues la serie completa De Luna Nueva La verdad es que es una chica Que se viste muy bonito Sí De alguna manera Si rompe un poquito En cuestión De los parámetros Exactamente Pero la verdad es que el cabello Como lo trae De colorado Como lo trae Hay vestidos únicos Y que los peinados Demeritan un poco Creo yo No sé Sí Por decir así Mira, esta chica Se llama Nicole Kidman Nicole Kidman Bueno, Nicole Kidman Siempre se ha manejado Como una personalidad Claro En todas las cuestiones De las pasarelas Y eventos Grandes como el Oscar Las pasarelas negras También Y las pasarelas Es donde dices Bueno, qué padre Que está Está preocupada Están preocupados Por verse bien Lucir bien Y que realmente Se pueda Lucir eso Que tengan una presencia Impecable Jessica Chastin Jessica Chastin Perdón Es la ganadora del Oscar La mejor actriz Pero para mi gusto En cuestión del peinado Fue muy No, está La verdad Es una coleta Es una coleta Sí De hecho Sí es una coleta A media A nuca alta Pero el recogido Que se le hicieron En el frente Se ve como si nada más Hubieran tomado Con las uñas Y escalarlo hacia atrás Hicieron la coleta Dejaron todo el cabello Revuelto en la parte posterior Y pues no No tiene nada de glamour No tiene nada Se ve hasta como que Simple Muy simple Y no quiero hablar Del evento que acaba de pasar De Global Como nuestros Grandes compañeros Los trabajos que hicieron Que dices ¿Cómo es posible Que estén allá arriba Haciendo eso Y esos peinados Y no quiero hablar mal De las empresas Porque si me voy a meter En un problema muy grande Y que me dicen ¿Por qué te atreves a decir eso? Pero pues Digo todo al final del día Tenemos un punto de vista Como críticos Y como estilistas De alguna manera La gente puede decir O no les puede parecer La crítica Pero al final del día Entonces vamos a decir Quien fue Ok Very good You go La pasarela de L'Oreal A mí no me gustó ¿Por qué? Los peinados exactamente Así como esto Nada más así Medias coletas Los cabellos cardados Sin ningún diseño Sin nada Y la verdad es que dices ¿Cómo desaprovechan Un tiempo tan importante En la pasarela? ¿Cómo desaprovechan Este El poder transmitir Un buen mensaje En un buen peinado Un buen maquillaje Para eso vamos A las pasarelas Es otro punto bien importante Que debemos de entender Cuando la gente va A la pasarela Va a aprender A ver cosas novedosas A ver cosas bonitas ¿Sí? Tal vez mucha gente Dicen Es que es fantasía Sí Pero aún siendo fantasía Tiene su grado de complicidad Tiene su grado de dificultad ¿Sí? Pero lo que hicieron En esta ocasión A mí la verdad En lo particular Lo que presentó Este La pasarela de L'Oreal No me gustó Más que un peinado De un chico morenito Él no recuerdo su nombre Que fue el último Trabajo que sacaron Se veía bien Estaba bien estructurado Estuvo genial No recuerdo El nombre del chico Pero sí Ese fue el único Los demás trabajos Así de No puede ser Ahora La pregunta sería ¿Es gente que se sube A la plataforma Que ya trae una trayectoria? Esa es Esa es muy buena pregunta Ahora entiéndese ¿Por qué? Me dicen Ayúdame a subirme A una pasarela Sí, sí te ayudo Sí te echo la mano Y de hecho Acabamos de pasarlo Del palacio de la belleza Y fue pura gente nueva Pura gente De chicos nuevos Que querían subirse Pero antes Los tuve que revisar Por Facebook Sus fotos Y todo Qué es lo que ellos Proyectaban Qué es lo que ellos hacían Y te digo que chicos Con mucho arte Mucho talento Proyectaban mejor Que una pasarela De ese nivel Del global O sea Dices ¿Cómo es posible? ¿Sí? Y tanto era Su entusiasmo Estar hasta allá Allá arriba En la pasarela Que era un poco más pequeña No menos importante Pero si era un poquito más pequeña Que hasta muchos chicos Se sentían tan presionados Tan emocionados Que se ponían a llorar De la emoción De que estaban En una pasarela Su sueño Hecho realidad Y así se llamó Se llamó la pasarela Este Tu sueño Tu sueño Sí Y ahora De alguna manera También hay que ver Pues volvemos a lo mismo No digo que tengan Mucha o poca trayectoria No importa eso Al final del día Es el talento Que deben de traer Eso es lo que realmente Buscamos Buscamos nosotros Bueno En el caso mío Lo que yo busco Que tengan talento Ahorita En la sala técnica Que estamos ahí En Venustino Carranza Número 35 Colonia Centro Estamos abriendo Una sala técnica Estamos exactamente eso Buscando talentos Que quieran Proyectar su arte Que quieran apoyarnos Traemos un programa Muy muy padre Y pues realmente O sea Si quieren que los apoyemos Con mucho gusto Los apoyamos De hecho ya vamos a empezar A trabajar con la otra marca En Wall Gracias Rafa Por haberme dado ese apoyo En estar contando Con una empresa Tan importante aquí en México Que es Wall México Y nos van a dar Asesorías De expertos Fíjate De expertos Que ya manejan Al cien por ciento Las máquinas de Wall Y eso es bien Bien importante también Y también tenemos Un grupo De nuevos chicos Nuevos valores Que también quieren lanzarse Como estrellas Y que bueno Lo vamos a hacer Y les vamos a proyectar Y les vamos a dar Toda la oportunidad Que ellos también crezcan Compartir todo esto Y la verdad es que Si lo vamos a hacer Yo he visto De alguna manera En eventos Y todo esto Que la gente trata De dar su mejor esfuerzo Pero también los nervios Los choquean mucho Entonces yo Yo soy de la idea Siempre lo he dicho Que primero se foguen Sí En la parte de abajo Porque pues los nervios Subir a una pasarela O sea Yo recuerdo Tenía dieciséis años Y subía al World Trade Center Ajá ¿No? Entonces la verdad es que El señor Palafox Me dio Una arrastrada Que estaban los hermanos Palafox En ese entonces Papá e hijo Papá e hijo Eran los Alfonso Palafox Alfonso Palafox Estaban increíbles Y yo era Una Piltrafa humana De nervios Y eso quiero aclararlo O sea Aunque te suban a una pasarela Aunque te suban a un evento así Tú vas a Solamente con la experiencia Vas a darte esa presentación Que de alguna manera Una marca Claro Una escuela O cualquier cosa Pues busca en ese estilista ¿No? Exacto Sí Y de hecho Esas pasarelas que Que se hacían anteriormente Y se lo agradecemos A Alfonso Palafox A su papá Todo el gremio Palafox Que realmente en ese momento Como tú lo acabas de decir Esta Victoria Que apoyaba Y apoya a la gente Que tiene arte Sí Tiene mucho Mucho arte Y estamos hablando De grandes personalidades Ahí está Samuel Luna Nadia Está Pues Alfonso Jorge Cisneros Muchos Que han salido Y yo la verdad En cierto momento Igual salí De Palafox La maestra Córdova La maestra Córdova La maestra Córdova Lindísima Que no sé dónde anda 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 Por ahí anda un rumor Que nos cuenta El profesor Juan Manuel Sánchez Si lo ubicas Si lo ubicas Si por supuesto El profesor Que barbaridad Grandes personalidades Que a pocos Se les puede llamar maestros Sí Claro Sí Ahí está Ahí está la palabra Porque realmente A pocas personas Creo yo Que se les puede llamar maestros Porque al final del día Te hacen hacer Un peinado A lo mejor Te llevas toda la clase ¿No? Y a lo mejor Ni lo haces Es algo bien importante Fíjate que yo Cuando les doy La asesoría A los chicos Siempre les digo Mira Apréndete a hacer Este Anchoas Porque te digo Ya no quieren hacer anchoas Le digo Cuando tú aprendas A hacer una buena anchoa Y tengas un buen resultado De tu rizo Vas a poder crear Lo que tú quieras ¿Sí? Y yo prefiero Que te lleves Un trabajo Bien hecho Que te pueda dar De comer toda la vida A que me hagas 50 trabajos Todos mal hechos Mal destrozados Mal elaborados Y que digas Ay ahí se va Ahí se va Al rato ¿Cómo quede? No, no, no Es tener la técnica Bien establecida Bien puesta en su lugar Para que ustedes puedan Mismos solitos Crear Lo que les plazca Cuando estén solos Eso es bien importante Y esa es una de las partes Que tenía confederación O tiene confederación todavía Tiene confederación Tenía el maestro José Luis Rosas El maestro Rubén Morales También te acuerdas Del profesor Rubén Morales Claro Y alguien que sí me sapeaba Bien feo También el señor Este Manuel Herrera Que cada rato que me veía Manuel Herrera No sabes Me agarraba así de que Ándale así Me vuelves a faltar al respeto Casi, casi No, sí llegamos Sí llegó a decirme Palabras antisonantes Pero ahorita se lo agradezco A todo el mundo Le agradezco todo eso Es eso de alguna manera Digo ya no faltar al respeto Obviamente Claro, ya no Pero de alguna manera Hoy en día La gente que busca estudiar Esto del estilismo Del gremio De alguna manera Dice Voy a estudiar esto Porque voy a ganar muy bien Exacto Van a ganar muy bien Siempre y cuando estén bien preparados Tengan muy buena educación Tengan el fogueo Que estamos diciendo Que tengan esa visión De querer ganar La visión de querer ser buenos Y yo apenas ayer Estaba dando una clase Acá por Con Cotitán Iscali Tenía unos chicos En barbería Y yo les preguntaba ¿Hasta dónde quieren llegar? Y me decían dos de ellos Yo quiero ser maestro Quiero dar clases de barbería Pero lo primero que quiero Que me enseñes Y ojo Peluqueros Barberos Que están ahí iniciando Que agarran su máquina Y ya piensan que son dioses No Estos niños me decían Yo quiero aprender A casquetear A peine y tijera Primero Y después vamos sobre las máquinas Yo dije Vaya hasta que encuentro uno Coherente Que sabe lo que es Querer ser barbero Porque les dice ¿Sabes? Nunca casquete a peine y tijera Y se ponen a llorar No saben Ah, para eso están las máquinas Para eso es más rápido la máquina Sí Pero a ver Platícame ¿Cómo vas a hacer una ecuación? Una Un cálculo diferencial Si no te sabes ni siquiera Las matemáticas Las tablas de multiplicar O sea, no te sabes ni la base ¿Cómo quieres sacar una operación De esa magnitud Si no tienes nada de base? Y me dio mucho gusto Y lo felicito a este chico Que realmente me pidió Que le enseñáramos Desde casquetear A peine y tijera Y cómo es que debe de ir Conociendo la implantación del cabello Las direcciones Cómo lo va a manejar Eso es bien importante también Eso se da en los cursos de barbería Que también damos ahí En la sala técnica Ahora fíjate que creo que también De alguna manera hay que agregar Que hay gente Que se ha hecho En medio de la calle Es una expresión Vamos a ponerlo así No se ha hecho en la calle Obviamente Porque necesitas un lugar Donde cortar Que hay barberos Que cortan en la calle Pero hay gente Que se ha hecho Por medio de ver Nada más Claro, sí Empíricos Eso es muy bueno Y de hecho estos niños Me decían Es que nunca hemos tomado Un curso No sabemos Ya cortamos Lo hacemos como robotitos Cortamos Nada más porque Vemos los tutoriales Y pensamos que así Es lo mejor Que se puede dar Pero queremos Llegar a la perfección Y lo mismo Se los dije yo ¿Quieren llegar a la perfección? Es trabajo Es empeño Es dedicarse De lleno A la carrera No vamos a decir Hay un ratito Y ya lo dejo No Es dedicarse De lleno A la carrera Para poder llegar A ser profesor Y qué mejor Que yo lo mismo Se los digo Si no es conmigo Que termines tu carrera O que tengas la oportunidad De seguir estudiando Si no termines conmigo Pero termina con otra persona Y toma los consejos Y toma las técnicas Que te den Y síguete fogueando Y sigue para arriba Y para adelante Nunca para atrás Pero la pregunta sería ¿Profesor realmente Es la palabra correcta? ¿O es como Un enseñando? Es Es una enseñanza Porque profesores así Que existen aquí en México Titulados por el área No lo hay Se le dice profesor Por respeto Nada más Pero que tú tengas Un título Que diga Maestría En diseño de imagen Caballeros Cuidados Cuidados del cabello No existe O sea no hay nada Un educando Entonces Estamos hablando Un educando Sí Porque hay que decir Las cosas claras Y de alguna manera Eso es lo que yo quiero Que se entienda Que la gente Hoy en día Le llama a profesores Y no porque estés Dando una clase No porque sepas Peinar un solo peinado No porque solamente Sabes cortar Pues totalmente A caballeros Y no sabes a damas O sea Es Es un educando Exactamente Sí Cuando tú educas A alguien Le está dando La oportunidad De que De que mejore Su calidad de vida Y eso pues También es muy bueno Excelente Ahora Nosotros podríamos decir Que el estilismo Es como un Como barrendero Como la Así nos tienen catalogados La verdad Así nos tienen catalogados Pero mucha gente Dicen bueno Estudia por lo menos Belleza para que llegue A ser algo en la vida Amigos y amigas De veras que Meterse a trabajar Con el cabello Y no saber exactamente Cómo manejarlo Es un gran problema Por eso le pasó Lo de la decoración A esta chica Sí El cabello Cuando tú vas decolorando Sí Te va arrojando Todos los tonos Que aplicaron Así sean De bases amarillas De bases verdes Bases azules Bases violetas Y la misma decoración Te va diciendo Qué es lo que le aplicaron Sí Porque al momento Que tú Jalas el decorante Van siendo los pigmentos Sí Eso es aprender A leer el cabello Pero Cuando tú ya te metes De lleno a todo esto Y no tienes el amor Lo vas a hacer nada más Porque hay dinero Y porque quieres ganar dinero rápido O sea No te va a funcionar La verdad Tienes que tenerle un poquito De amor Cariño Aprecio Y tener ese trato Hacia los demás O sea Tener esa ¿Cómo lo llamaríamos? Se me fue ahorita la palabra El poder Convivir con las personas Tratarlas Esa labor social Digámosle así Que tienes hacia los demás Ahora De alguna manera No sabemos Volvemos a lo mismo No sabemos El historial que se tiene atrás Claro No porque obviamente Tampoco a los periodistas Les interesa mucho Saber cuál es la historia Que se trae atrás De un cabello No solamente A los mismos estilistas Pues son los que nos atraen Para saber Cómo llegó a ese resultado Y hoy en día Que la verdad Es que Pues la vemos Cómo la terminaron Y la verdad Es que mis respetos Sí Haber sido una persona Que tiene Bueno Esperemos que haya sido Esta misma persona Que ya tiene Años trabajando Lo que es color Años trabajando Los decorantes Los peróxidos Los tratamientos El cual le dio Una muy buena solución Te lo digo Una ocasión Me llegó una chica Al establecimiento Me dice Quiero que me hagas Una declaración Y el cabello Lo trae en una etapa Y así como Me manejan ahorita Los niveles En un nivel nueve Y lo quería más claro Y le digo A uno de los chicos Oye todavía tenemos Cajitas allá abajo Y la agarró la primera Me dice No la última chica Terca se lo llevó Le digo No amiga No te puedo hacer El trabajo Oye pero para qué Quería la cajita Para que cuando termine Recoja todo el cabello Te lo ponga en la cajita Y te lo pueda entregar Y dice Ah que grosero eres Le digo No es que ya no se puede Decolorar más el cabello Yo fui a todas las estéticas De aquí de la zona Y el único Todas me dijeron Que el único que podía Eras tú Tú sabes Digo ah mira Ok le digo No te voy a poder hacer nada Por favor Tengo otra cita Y fueras tan amable Y ya se retira Regresa los dos días Haz de cuenta Tipo este Rosa salvaje Así este Con su Este Paliacate Su gorrita Y le tomas el cabello De los lados Se lo jalabas Y se venía Todo el cabello Y le digo Te fuiste a hacer La decoloración Verdad Si vengo a que me A que me arregles No pues ya no Ya no tiene solución Y en seco se rompía En seco Ahora imagínate En un húmedo No bueno Nos lo traemos Todo parecioso Si Queda ahí el hoyo Pero como para cráter Exactamente Todos La cuestión aquí es que Cuando la gente Tiene un cabello Muy frágil Porque también Obviamente la gente Tiene cabellos Muy frágiles Y delgados Tiene la ideología Vamos a hablar De delgados Frágiles Tiene la ideología Que no se pueden decolorar Si se pueden decolorar Los hemos decolorado Con 10 volúmenes Anteriormente Pues les mandamos El tratamiento O inclusive Para que no sea Tan agresivo Le aplicamos Un producto Maravilloso De Que lo tiene También Nutrapel Y lo tiene O la Plex Y todos los Plex Que hay Le cobran todos a él No, no, no Al rato Hablamos con el ingeniero Ingeniero Por favor Échame la mano Un saludo al ingeniero Todo el comercial Se lo cobran a ellos A él Ingeniero Échame la mano Por favor Bueno mira La verdad es que Si tenemos que apoyar A las marcas mexicanas Porque después de que Entró tanta marca Extranjera Las mexicanas Ya están tronando Y no hablemos de Magicolor Que está ya así Se lo cobran Llega como 10 No, pero mira Te lo digo por esta razón Somos tan malinchitos Que dicen Llegó Antoine De París Y trae esto Nos acaba de pasar Ahorita en la sala técnica También Traemos este producto Que es la maravilla Y todo Sí, sí Dame, dame, dame Y los mismos productos Que están aquí en México Están diseñados Para gente latina Para gente mexicana Estudios y estudios Que se hacen Para que den los resultados Que está buscando a la gente Y no los quieren ¿Por qué es mexicano? Tristemente Tristemente así es Es una realidad Así nos dicen Es una realidad Es una realidad Que de alguna manera Creo que Si yo tengo que decir Y lo tengo que decir Claramente Una vez Fui a una expo ¿No? Y por apoyar Un producto mexicano No, desafortunadamente Porque la verdad Es que lo tengo que decir ¿No? Compré un tinte X No voy a decir la línea Que es 100% mexicano Era de Guadalajara Si no mal recuerdo Y me compré 100 tintes Oye Cubrimiento de cana Perfecto Oye Esto Si No lo conocía yo El trabajo Pero yo dije Es un producto mexicano Claro Que mejor Desde el empaquetado Desde el empaquetado Dije Ok No vamos a tacharlo Por eso No tiene manufactura Muy buena manufactura Perfecto Pero posteriormente Vi el trabajo Lo trabajamos Lo hicimos Lo hemos trabajado Como otros tintes ¿No? Y la verdad es que Nos dejó muchas cosas Que decir Muchas, muchas cosas Que decir Desafortunadamente México necesita Más apoyo En esas cuestiones Sí, mira Hay un gran amigo Rafael Flores Que de hecho Él también igual Se fue hasta Alemania A estudiar Todo lo de colorimetría Rafita Espero que te encuentres bien Y un gran amigo Él me decía Mira Alberto El color en México Es muy caprichoso Tiene tantos Tantas combinaciones Por lo de las razas Que llegaron A la conquista Y tenemos tantas variantes Que tienen que aprender Y eso es bien cierto No nada más En nuestras líneas Aquí en México Sino en todas las líneas Tienen que aprender A formular Como los médicos Para el cabello Este cabello Necesita esto Y le necesita Un gramo de azul Le agregamos El gramo de azul Necesita un cuarto De este otro tinte De dorado Agregale el cuarto De dorado O sea Tenemos que darle Al cabello Lo que necesita Más no lo que yo quiera Porque si la clienta dice Ay ponme este Que está bien bonito Y porque se ve cafecito Y todos ven cafés Las clientas Todos ven café En serio Todos ven color chocolate Exacto Todos ven color chocolate Y dices Mija ese no es chocolate Ese es un rojo No 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 Es chocolate Y yo cuando se lo ven puesto Dicen Ay se ve rojo Yo te dije Que era rojo Y tú terca Y te dije Es rojo Es rojo Ahora quítamelo Pues sí Ahora quítamelo Hay que hacer todo el proceso Pero tenemos que aprender Que los coloristas Los buenos coloristas Los que realmente manejamos color Tenemos que aplicarle al cabello Lo que necesita Si es un cuarto de castaño Si es un cuarto de dorado Si es un cuarto de naranja O sea Lo que necesita el cabello Para que se vea bien Y dé el resultado Que nos está pidiendo la clienta Lo tenemos que hacer No es de agarrar cajas Y mira este está bonito Pónselo Este está bonito Pónselo Porque nos volvemos Embarradores de tinte Y es algo que no entiende Y algo bien importante Por eso La maestra Tere Marmolejo ¿Te acuerdas de Teresita Marmolejo? Sí, por supuesto Y con esa maestra Casi nos agarraba A todos este A todos sus alumnos Ahí de que A ver Aprendan Yo tuve también igual A una excelente maestra Que no sé La verdad no sé Citar este con nosotros La maestra Socorro Castañeda Socorro Ella estuvo con Berta Yoldi También un rato Pero Socorro Castañeda Estuvo todo el tiempo Con una empresa Que ya desapareció Así la podemos ir bien Ya no me la van a acordar No Fue este Ritz de México Ritz de México Entonces esa Cuando se quisieran Las llaves técnicas Exactamente Ahí aprendías A ser colorista De verdad Claro No embarrador Vamos a un corte comercial Porque cabina ya me está presionando A un corte muy pequeño Seguimos aquí Con Alberto H Mejía Proyecto Radio Yo soy Victoria Ruiz Ahorita regresamos Si es cierto En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía Whatsapp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora Te toca Hablar a ti Y lugar de donde nos escuchamos Hay un mensaje de voz Y lugar de donde nos sentimos Cabe somos una bomba Y lugar de donde nos escuchamos Y lugar de donde nos escuchamos Hoy en la que nos escuchamos Y lugar de donde nos escuchamos Que nos escuchamos Un mensaje de voz y 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 soy mi cerebro y mi cerebro me como y como que me va a ser tu cuerpo en el mar no hay cosa, su amor, la gente le dijo que me digo es posible CHECF desde que yo te di supe que tú eras la madre desde que te dice... CHECIMULGO Desde que te di, supe que tu eras para mi Desde que te di, supe que tu eras para mi De tus sueños, de tus sueños De tus sueños, de tus sueños, de tus sueños Ya no, ya no Pues ya regresamos, la verdad es que estamos hablando de unas cosas maravillosas Y estamos de acuerdo con muchos profesores que hemos platicado y nos hemos sentado a una mesa A platicar y a conversar de los grandes maestros que ya no están Que ya no están porque no se murieron, sino simplemente porque no se murieron Ya no están en cartelera, ya no están tan vistos como antes Que realmente antes pues sí se veían constantemente dando actividad Que estaban dando seminarios, cursos, talleres Uno de ellos, José Luis Rosas, ya José Luis Rosas ya está Pues jubilado Prácticamente Tristemente porque la verdad es que yo siento que ellos son los que deberían de certificar Exacto Hablando de certificaciones Exactamente Porque pues estamos hablando de gente que realmente tiene, tiene poder Tiene poder, tiene toda la trayectoria del mundo Tiene toda su vida haciendo belleza, creando belleza Y yo creo que sería una, un parteaguas eso muy importante El poder entender que estas personas que tienen toda esa capacidad Deberían ser certificadores Rebeca Córdoba que a mí me encantaría Rebeca Córdoba, excelente No, ella sería para mí así No sabes Mi teacher de mi teacher Sí Es decir, antes no teníamos internet y ella nos mandaba a muy cerquita de por aquí A, ¿cómo se llama? A una biblioteca, que no me acuerdo tal nombre de la biblioteca que estaban por aquí por metro Pero ella nos mandaba a hacer una investigación profunda De cualquier tema para sacarlo en cuestión del cabello Y me acuerdo que mi tesis fue el cabello realmente Un prólogo completamente del cabello Y la verdad es que es increíble Gente que de verdad tiene la capacidad y el poder moral Claro Para certificar Exactamente Eso yo le llamaría un certificado Exactamente y que realmente haga las horas que pide para hacer la certificación Porque muchos dicen, yo te voy a certificar Me aplicas un examen y ya estás certificado Y me dicen, y de antemano yo sé que no los puedo reprobar porque están pagando Así es como lo están manejando Y la gente que realmente se dedica y que tiene la posibilidad de certificar a los demás Pues tiene que decirle, ¿sabes qué? Sí, pero me aplicas tantas horas de esto, tantas horas de este tema, tantas horas de esto Para que pueda yo certificarte que estás preparado Que es algo bien importante Tener gente capacitada en México y no hacer tantas tonterías Que en su momento hacen ¿Sí? Trozar cabellos, no sacar los peinados, maquillajes horribles Amputación de dedos, amputación de pies Problemas en los ojos por las pestañas O sea, dices, unas cejas más arriba que otra Por los de los microblending, la micropigmentación Y pasan tantas cosas que dices Bueno, y él está certificado Pues ¿Quién lo certificó, no? ¿Quién fue el que le dio el papel que diga Sí puede hacerlo, sí puede trabajar, sí está capacitado para hacer el servicio que se le está pidiendo? Sí, y volvemos a lo mismo, es un tema que no terminaríamos Porque creo que hay grandes, grandes, grandes estilistas que siguen todavía Estábamos hablando también del padre del color Sí, Sergio Vences también, podría ser una persona muy importante Que también nos podría apoyar para ser certificador también Porque ese señor, qué bárbaro, ¿eh? Mis respetos en cuestión de color Sí, sí, sí ¡Ay, sí! Híjole, muchos me dan una arrastrada Pero, híjole Sí, sí, sí Me da ñañaras Pero bueno, en fin, de alguna manera creo que es importante tocar estos temas Porque a mí me encantaría Y yo creo que voy a darme a la tarea de buscar a este tipo de estilistas Profesores del medio Exacto, Sergio Ahora como las redes, pues ellos ya no están tan actualizados en las redes Y se vuelve más complicado encontrarlos Sí, es más complicado encontrarlos Pero no imposible Y así como tú me preguntabas de la maestra Córdoba Pues yo tengo de muy buena fuente, te digo, de Juan Manuel Sánchez Que me dice que él sí tiene mucho contacto Siempre ha dicho, es mi maestra, es mi maestra Y la ha apoyado muchísimo Y sí, es cierto Él es una de las pocas personas que hemos apoyado A la maestra Córdoba en cierto momento Y que se preocupa Se preocupa Yo, la verdad es que andamos sobre muchos proyectos Dios quiere Y traemos uno muy, muy bueno Y si Dios nos lo permite Y como dicen los estilistas, nos apoyan Nos va a ir bien a todos A todos nos va a ir bien Cuéntanos dónde vas a estar en estas fechas Estas fechas, pues la más pronto Es el próximo este domingo Voy a estar acá en Pedro Escobedo En rumbo a Querétaro Después me voy una semana a Martínez de la Torre Allá con la maestra Petra Y también tenemos aquí en la sala técnica Que estamos aquí en Venustiano Carranza Número 35, Colonia Centro A cuatro cuadras del Metro Allende O a una cuadra de San Juan de Letrán Y también vamos a tener cursos también ahí en la sala técnica Con esta maquillaje que te dije ahorita A Julia Sánchez Con Julia Sánchez Vamos a tener los eventos también con UAL También ya tenemos a UAL Tenemos a Julia Sánchez Vamos a dar también otro ahí en la sala técnica de uñas Un diplomado de uñas de tres días Con todo y paquete Y son los eventos que tengo yo ahorita Que son los que estamos Y también vamos a seguir con los cursos del profesor Gilberto Arce Que está dando peinado también ahí en la sala técnica O sea, estamos buscando que sean cursos bien educativos Nada de shows Nada de que te hago un triple piso Y que haces genial Qué rico pastel Exactamente, qué rico pastel Un acorde de Fer Soriano No, no Fer Soriano Este Paco Ferrar que dice Ay, hace pastelitos Paco Ferrar Saludos amigo Paquito Donde te encuentres Que ya me la sé Que estás en el gimnasio Porque cada vez que te hablo Están en el gimnasio ¿Dónde estás en el gimnasio? Sí, pero nada más va a sacarse fotos Porque no se estrena Exactamente Saludos Paquito Dicen, es que ya cuando peinan Ya hacen pastelitos Y dicen Eso es un peinado Le digo, bueno Pero depende de qué pastelito pidas tú también Si lo quieres de tres leches o de nueve, ¿no? Ah, sí Exactamente O sea, todos esos cursos Que estamos impartiendo Que estamos dando a nosotros Es con mucho, mucho cariño Compartir las técnicas Que la gente que se acerque a nosotros Realmente aprenda Qué es lo que estamos buscando nosotros Que aprendan También está este Pepe Sánchez Pepe, el de lo cual Porque así todo el mundo lo conocemos Pepe está ahí con nosotros también Ya va a empezar a dar sus cursos De empapelados también Pepe Y este Y acérquense Ya este Algún número telefónico Exactamente El número A ver, anótenlo Vamos a decir despacito Para que todos tengan oportunidad De anotarlo Es 55 36 70 51 36 Exacto Y ahí lo pueden apuntar Si no en la repetición Se pueden dar Una y otra y otra vez Porque acuérdense Que estamos en YouTube Facebook Instagram Twitter Estamos en todas las plataformas Y entonces de alguna manera dicen No me lo aprendí Ahorita rápidamente Y pues obviamente Nuestro programa Se los dicen con letras Y todo el rollo Claro que sí Así que ya saben Acérquense Vamos a tener Unas padres Muy padres las asesorías Queremos que aprendan bien Que ya no echen a perder cabellos Que tengan la habilidad Y la destreza De hacer buenos trabajos Y lo mejor de todo Que los puedan cobrar A lo que ellos Crean conveniente Porque siempre Aprendes una técnica Dicen Es que en mi pueblo No lo pagan No, si te lo pagan Pero si lo haces feo Mal hecho Mal diseñado Mal todo No te lo van a pagar A como tú quieres Tienes que tener El conocimiento exacto Para poder cobrar Lo que a ti te plazca Pero siempre y cuando Este bien hecho Algo que difiere un poquito Es Echen a perder Porque echando a perder Se aprende Más que de alguna manera Digo No es su cabello Ay maniquís Por favor Echen a perder maniquís Por favor No, no No tanto a las personas Porque la primera Que paga el pato Es la mamá Exacto La primera O la abuelita O la abuelita ¿Te acuerdas? Sí No, yo te hubiera visto A mi mamá La primera vez Que le hice una permanente Estaba de moda Tina Turner Y le hice así Una mega cabeza Le puse doble carrete Del uno Se lo dejé Exageradamente de tiempo Casi hacía límite La deje la neutralice Cuando le quité Todo eso Explotó el cabello Como no tienes una idea Y yo la veía Y decía Ah, Tina Turner Que padre Y después mi mamá Se agarraba el cabello Y decía No, si me estoy Me están manchando Y arreglame Y yo ya arreglame Lo cortame No, te ves bien Así No, quítamelo Y si tuvimos que hacer El regreso Quitar toda esa permanente Porque si se pueden Quitar las permanentes Artificiales Si se pueden deshacer Porque ahorita ya La técnica que tiene No, es que si te hice Es una permanente artificial Ya no se puede deshacer La permacología Ha avanzado Sí Sí, pero sí se puede hacer Y la permacología Se sigue trabajando Y hay mucho trabajo Ahorita en los chamaquitos Porque quieren verse Con sus face Los face y todos Con sus rizos arriba Y se ven bien los niños Con esos trabajos Sí, es cierto Tenemos que irnos Desafortunadamente Ya tan rápido Ya se acabó el programa No, ¿cómo puede ser? Pues vamos a volver Tú me dices Con todo gusto Aquí eres invitado Cuando gustes De verdad Y me encanta Que pues obviamente Podamos hablar de esto Y otros temas más Claro Obviamente ahorita Vamos a checar fechas Porque pues obviamente Esta fecha ya la teníamos Desde hace como un mes Me parece Mira, me gustaría Si próximamente Tenemos ya el día y todo Hablar de un tema específico Bien profundo Por decir así Tintes formol Y tintes sin formol Ok Hablar exactamente La diferencia De por qué Y qué hace uno Qué hace otro Pero bien bien definidos Por decir Un tratamiento Podría ser Qué tratamiento Las ceras Bases aguas Bases aceites Qué funciones tienen O sea Me gustaría hablar un poquito De eso Para que el público Se vaya educando también En esto Porque sí me gustaría Tener este medio También para ir educando Un poquito más a los compañeros Vamos a ir analizando Ese tema Porque de alguna manera Ahí se manejan Muchas marcas No, 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 no No hablamos marcas Tenemos que ir Desafortunadamente Muchas gracias por haber venido Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está viendo Gracias a ti Conturas y vasos de refresco En el depósito de basura Más cercano Gracias Volvan pronto Mil besitos Fue un placer Qué lindo Gracias por habernos escuchado Los esperamos el próximo lunes A partir de las 7 pm Por Proyecto Radio MX.com Sígueme en mis redes sociales Victoria Ruiz Salón Hasta la próxima Estás escuchando